En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón, televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en Apple o visítanos en www.eltelon.com. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Con el auspicio de proveedores integrales para la oficina. Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cn. Presentan Noticias 45. El punto informativo que crea opinión. Con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo en Radio 45 Sur. En www.radio45.cl y también a través de la 90.9 Radio Paraíso en frecuencia modulada. Comenzamos de inmediato con una diligencia policial realizada en el complejo fronterizo de Geinimeni, en la comuna de Chile Chico. Y que separa a nuestro país con Argentina, donde se decomisó un cargamento significativo de cigarrillos que un ciudadano chileno con residencia en Los Antiguos pretendía ingresar a nuestro país. Todo esto fue evaluado en 2,8 millones de pesos y el fiscal Álvaro Sangüez Atazo nos entrega más antecedentes de este procedimiento. Sí, el día de ayer aproximadamente a las 17.10 horas, un ciudadano chileno que es residente de Los Antiguos ingresó al país, pasó al control aduanero, no informó de que llevaba un cargamento de cigarrillos. Entendemos nosotros que con el afán de eludir el pago de tributo, porque llevaba 999 gp de cigarrillos escondidas en una parte de la cabina, sin haber informado a esta circunstancia el personal de aduana, que en la revisión de rutina logró encontrar esta especie. Esta persona fue detenida, se presentó a esta persona al tribunal, se hizo un control de detención que se declaró ajustado a derecho, se le formalizó por el delito de contrabando, se incautó el vehículo y se le aplicaron medidas cauteleras de arraigo nacional y firma semanal en la Fiscalía Local de Coyarquia. Bien, pues, se trata entonces de un significativo cargamento de cigarrillos de diversas marcas que este ciudadano chileno con residencia en Los Antiguos Argentina pretendía ingresar para comercializar seguramente en la Ciudad del Sol. Le estaremos informando más antecedentes de este caso. Y vamos a otro hecho policial que quedó al descubierto luego de que Carabineros, a través de su patrulla especializada en este tema, descubriera en pleno centro de Coyarquia un domicilio particular donde se vendía alcohol. El comisario de la institución, Mayor Alejandro Morgenstern, nos entrega también más antecedentes de esta diligencia. El personal de la patrulla de alcoholes de la repartición, en su plan de búsqueda de información, detectó la existencia de un local de calle Ignacio Serrano de esta comuna, el cual se encontraba a cargo de una persona mayor expendiendo bebidas alcohólicas sin tener la patente. Al momento de la fiscalización, este local no tenía el permiso municipal. Una vez también hechas las averiguaciones con el departamento municipal, se estableció que dicho local en su momento tuvo una patente, pero que esta había sido caducada ya con fecha de septiembre y que había continuado, digamos, con la actividad comercial sin haber sido prorrogada. Por lo tanto, vean, se usó la correspondiente infección, situación adjudicada por vicio local de esta comuna, y se decomisó la totalidad de las bebidas alcohólicas que se mantenían para la venta, las cuales son una cantidad aproximada de 200 unidades, entre cerveza, vino y otros licores también destilados. La persona quedó citada al tribunal para comparecer a objeto de continuar el proceso infraccional. Es un trabajo que constantemente se está haciendo y que también cuenta con la importante colaboración de la comunidad, debido a las constantes quejas, digamos, que existen con el problema del alcohol y el alcoholismo en esta comuna, de tal manera que es muy valiosa la información que la propia ciudadanía nos puede entregar respecto del funcionamiento de los locales, la forma en que lo hacen y las distintas modalidades que ocupan, ya las infracciones que generalmente y las irregularidades que comienzan alguna, que nos permitan en cierta medida que las personas que trabajan dentro del rubro se ajusten, digamos, a la normativa que está establecida para de una u otra manera reducir la competencia del leal dentro del asprendio y también sea regulada también por la zona. Bien, pues vamos a cambiar de tema y de lo policial nos vamos a ir a una actividad que se va a efectuar este 15 de diciembre en el centro de Coyay, que es una feria oncológica que organiza precisamente la unidad de pacientes oncológicos del hospital regional. Una feria donde la idea es poder permitir que estas personas puedan obtener recursos. Ustedes saben que todos los tratamientos oncológicos son bastante onerosos, pero fundamentalmente para poner en valor su espíritu de superación, su capacidad de comprometerse con la vida, en fin, varias actitudes y actividades que forman parte del proceso de recuperación y de tratamiento de los pacientes con cáncer. El psicólogo de esa unidad hospitalaria es Javier Jiménez y él nos entrega más antecedentes de esta feria. Dentro de las cosas que se iban planeando para hacer con los usuarios, con nuestros pacientes, surge la idea de poder apoyarlo un poquito más en áreas que desde los box de policlínico es un poquito más difícil y en ese sentido, cuando uno se enferma de cáncer, si bien muchos de ellos están cubiertos por las garantías de salud, etc., igual hay un impacto para la familia en términos de plata. Cambia una modalidad de estar con licencia, etc., etc., y eso afecta el bolsillo. Entonces, en función de eso, pensamos en hacer esta feria. Bien, pues el propio Javier Jiménez señaló que no solamente los pacientes, sino que también familiares de ellos y de ellas se han sumado a esta actividad porque hay que construir redes para poder también brindar un tratamiento que tenga que ver con lo emotivo, con lo emocional, a quienes padecen esta enfermedad. Este año también les vamos a invitar a personas que son familiares de pacientes que ya no están con nosotros, puedan comercializar las cosas que hacen. Pues tenemos pacientes que hacen mermeladas, que hacen queques, empanadas, papas rellenas, qué sé yo. Muchas de estas personas lo que hacen en esta feria es reactivar las pegas que han tenido toda la vida. Entonces, no es un tema de caridad, pero es un tema que lamentablemente no estamos muy lejos, cada uno de nosotros, de tener un familiar o uno mismo enfermar en algún momento de esto. Y estas son oportunidades para apoyar, para aprender, también vamos a tener gente de la unidad, va a estar educando en términos de prevención, van a haber personas tomando signos vitales, van a estar las damas de verde captando voluntarios, entonces, nada, va a estar entretenido. Bien, pues este día 15 de diciembre, el viernes, en el centro de Goyhaique, esta feria oncológica, para que usted también se pueda sumar y pueda conocer más de cerca lo que se hace en esa unidad hospitalaria. Vamos ahora al ámbito de los beneficios sociales, está en Goyhaique la subsecretaria de Previsión Social, Janet Jara, quien ayer tuvo un punto de prensa con pensionados y pensionadas, donde les anunció que ya se está pagando el aguinaldo de Navidad. Esto fue lo que dijo la subsecretaria. En la región de Aysén se trata de 9.000 aguinaldos que se van a entregar a las personas mayores en conjunto con el pago de su pensión, porque el Instituto de Previsión Social ha tomado todas las medidas necesarias para que no tengan que realizar ningún trámite adicional. La propia subsecretaria, Janet Jara, señaló que se trata de un incentivo que se le deposita directamente en sus cuentas a los pensionados, los que deberán pasar a pagarse, como siempre lo hacen, a través de las cajas de compensación que tienen a cargo la entrega de este beneficio. Van a operar las distintas modalidades de pago de pensiones que hay, es decir, las personas que pueden cobrar su pensión hoy día a través de cuenta RUT, junto con la pensión van a tener el pago de su aguinaldo. Asimismo, quienes realizan el cobro a través de una caja de compensación, que es la pagadora de los beneficios que entrega el Estado. Y asimismo, en el caso de la ruta de pago rural del Instituto de Previsión Social, que se despliegan por la región. Una de las pensionadas que se refirió a la importancia de este aguinaldo, cercano a los 22 mil pesos, fue Elvira Belmar, quien entregó su testimonio a la prensa. Ayuda es buena. Se sabe que no es tanto, porque muchas veces uno escucha en la televisión a la gente que reclama, que dice que es poco. Pero yo digo que está bien, porque ese dinero no estaba en el bolsillo de uno y por lo tanto ayuda bastante los gastos, especialmente para las fiestas. Así que para mí está súper bien. Bien, pues agradecida esta pensionada Elvira Belmar con la entrega de este aguinaldo cercano, repetimos, a los 22 mil pesos. Y nos vamos ahora hasta Puerto Aysén, donde el día sábado y domingo se realizó la feria Saberes y Sabores en la ciudad de Puerto Aysén, una actividad organizada por FOSIS, donde artesanos y emprendedores y emprendedoras pudieron mostrar y vender sus productos. La directora regional del FOSIS, Claudia Poveda, nos entrega un balance de lo que fue esta actividad que se replicó en la ciudad de Puerto Aysén. Bueno, esta es la tercera versión de la feria Navidad de Puerto Aysén, Sabores y Saberes, Navidad Patagona. Es parte de las actividades financiadas por el Fondo de Desarrollo Regional y ha sido una manera también del FOSIS de mostrar que no solamente en Coyhaique hacemos ferias hermosas o cercanas a la comunidad, sino que también estas se despliegan por el territorio, lo que es tremendamente coherente con una región que busca construir y proyectar todos sus talentos. Estamos contentos, es una tercera versión, así que queremos convocar a toda la comunidad a que prefiera los productos de los emprendedores locales para esta Navidad, que es una forma también de seguir construyendo una mejor región. Bien, pues nos alegramos también. Hace un par de semanas se había realizado esta misma feria acá en la capital regional y lo interesante es que ahora los Coyhaiquinos y Coyhaiquinas fueron a exponer a Puerto Aysén y también hicieron lo propio emprendedoras, artesanos y comerciantes apoyados por FOSIS de Puerto Cisnes que también pudieron sumarse a esta actividad. Y en Puerto Aysén también, y a propósito de los 32 años que cumplió la empresa Frío Sur, se realizó el fin de semana una actividad denominada Plaza Viva que permitió fundamentalmente a los niños y niñas de Puerto Aysén disfrutar de momentos inolvidables. Habían juegos, habían golosinas. Bueno, todo esto lo organizó la empresa en alianza con los trabajadores de Frío Sur y el representante de estos últimos, Andrés Contreras, nos entrega más antecedentes de esta actividad efectuada en Puerto Aysén. Y como se puede ver, la plaza de Puerto Aysén se encuentra total y absolutamente viva, repleta de gente, repleta de niños, repleta de nuestras propias familias que están participando, disfrutando de un día maravilloso en Puerto Aysén. Así que, como puedes ver, tenemos nuestra plaza repleta de gente, tenemos ceviche, tenemos helados, tenemos jugos para los niños, tenemos palomitas de maíz, además tenemos manzanas confitadas, juegos inflables, camas elásticas, autos o pedales, pinta carita, y todo a total y absolutamente gratis a disposición de nuestra comunidad. Para Frío Sur, la familia es trascendental, por lo cual nosotros estamos muy, muy felices de lograr realizar esta actividad, de que nuestros gerentes la encuentren que es propia, de que es necesaria para la comunidad, y de que nos permitan hacerla con mucho cariño, que estamos un día domingo, tal vez no podríamos estar en otro lugar, con nuestra propia familia, pero estamos con nuestra comunidad, con nuestros amigos, celebrando nuestro 31 aniversario. Y una de las personas que destacó esta actividad organizada por Frío Sur y sus trabajadores, fue Miriam Borges, ella es parte de la directiva del Centro de Rehabilitación de Puerto Aysén, que también obtuvo dividendos y utilidades con esta actividad, porque se recaudó dinero para poder mantener las labores que este Centro de Rehabilitación mantiene. Bueno, en realidad estamos muy contentos de que Frío Sur hoy día nos haya hecho partícipes de sus actividades, invitándonos cordialmente a participar hoy día en la finalización de su aniversario, así que como Centro de Rehabilitación estamos contentos de poder estar aquí, compartir con la comunidad en esta plaza viva, y poder también recoger los aportes de la gente hoy día aquí exclusivamente, para poder celebrarle la Navidad a nuestros pacientes. Y como no, también recogimos el testimonio de una de las mamás que andaba ahí con su hijo y con su hija, jugando, entreteniéndose en esta plaza viva organizada en Puerto Aysén, ella es Rocío Alvarado, quien también valoró esta iniciativa impulsada por Frío Sur. Lo que está haciendo Frío Sur hoy día es algo muy lindo, porque integra a toda la familia en un día de sol, aparte que todo es gratis para que los niños puedan participar y disfrutar ellos de estos días lindos que tiene Aysén. Bien, pues de esta manera se realizó esta plaza viva en la ciudad de Puerto Aysén, una tremenda iniciativa que fue muy valorada por la comunidad porteña, que además en un día soleado salió, pero en masa, a disfrutar de estas actividades pensadas fundamentalmente en los niños y en las niñas. Vamos a seguir ahora porque acaba de finalizar un programa de envejecimiento activo que impulsa Cenama a través de las distintas instituciones de adultos mayores con las que ellos trabajan. Vamos a escuchar a Rodolfo Elgueta, el director regional de esta repartición pública, en torno al tema. Estamos muy contentos de la posibilidad de tener este contacto directo con las personas mayores, entregando herramientas que les permiten, por ejemplo, aumentar la cantidad de proyectos presentados no solo en nuestros fondos, sino que a diversas fuentes de financiamiento. Hoy, gracias a estos programas, podemos contar con un adulto mayor mucho más empoderado, con mayor capacidad organizativa a través de sus clubes, uniones comunales y hoy la Federación Regional de Mayores. Y por cierto, con el conocimiento de sus derechos que se materializa en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. Bueno, y María Esther Ponce, ella es una directiva del Consejo Regional de Adultos y Adultas Mayores y también se refirió a estos programas que impulsa Cenama, que han sido muy, pero muy bien aprovechados por las organizaciones de mayores, destacando, por cierto, este concepto de envejecimiento activo. Es increíble lo importante que es vivir en actividad, porque eso permite que uno se mantenga activa, atenta, informada y feliz porque así también se preocupa de otras cosas que no son las cotidianas del hogar. Y más aún ver que las capacidades que tiene, por ejemplo, esta dama que contaron esos cuentos maravillosos, que llega a ser un verdadero novelista, un verdadero poeta, que muestran toda su magia de escribir y de expresarse por medio de la letra. También la pintura, también muchas veces hay gente que hace tejidos, bordados, pero son verdaderas obras de arte. Entonces uno se refleja, le ve que hace cositas lindas, trae, comparte. Eso es una de las partes más importantes de mantenerse activa. Estamos presentando Noticias 45, con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina, Punto Market Limitada. Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba.market.cl Bien, continuamos con nuestras noticias para ir al área política, a la arena política, porque dirigentes del partido radical entregaron su contundente respaldo a la candidatura de Alejandro Guillén y fundamentalmente a las reformas que van a seguir siendo parte del gobierno que él eventualmente podría comenzar a encabezar en marzo próximo. Todo esto pensando en la segunda vuelta electoral del día domingo. Escucharemos primero al excandidato a diputado y ex intendente Jorge Calderón. Desde el partido radical y por cierto que desde la centro izquierda tenemos un profundo compromiso con la candidatura presidencial de Alejandro Guillén. Hay un dato que es sumamente objetivo y muy clarificador. Y este dato significa que de todas las regiones de Chile, en la región de Aysén es donde Alejandro Guillén obtuvo la mayor votación en términos de porcentaje en la primera vuelta. Y eso nos hace entonces a redoblar ese compromiso, esa convicción que tenemos de que efectivamente podemos seguir consolidando el país que hemos construido con el gobierno de la presidenta Bachelet, esos avances que son importantísimos, sobre todo en materia de derechos sociales. Por lo tanto, lo que hacemos hoy día es precisamente solicitar, pedir ese voto de compromiso para seguir trabajando por Chile, donde la región de Aysén tiene muchísimo que aportar. Y otro de los directivos del partido radical, también se refirió a esta necesidad de apoyar esta candidatura, me refiero al presidente del Consejo Regional de Aysén, el radical precisamente Julio Uribe. Como radical hemos trabajado codo a codo con las comunidades y el desarrollo de los nuevos derechos sociales y políticos que exige la democracia. Así como la profundización del regionalismo y esa forma y ritmo de avance es nuestra responsabilidad mantenerla con nuestro candidato presidencial, que desde el primer momento estamos apoyando como partido radical. Y finalmente, Gustavo Villarroel Pinilla, también consejero regional y militante del partido radical, se refirió también a la importancia de apoyar la candidatura de Alejandro Guillier. Por lo tanto, la mirada y el llamado es a reflexionar y a señalar de que hoy día no podemos retroceder. Yo creo que ahí cometemos riesgo. La idea es avanzar y en esta condición, digamos, el llamado es que efectivamente miremos hacia adelante para que sigamos trabajando juntos. Si hoy día nos depositó parte de la comunidad su confianza para la labor que estamos realizando como consejero regional, creo que tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Y ahí es donde hacemos el llamado a que sigamos trabajando juntos. Bien, pues cerramos este espacio político y nos vamos ahora a una muy buena noticia especialmente para los visitantes y para la gente que regularmente se desplaza hacia la zona norte de Aysén. Sabido es que en el sector Las Pulgas hay un bypass marítimo debido a que los trabajos que se efectúan en la carretera austral han generado algunos derrumbes que han repercutido también en la pérdida de vidas humanas. Bueno, actualmente hay dos barcazas operando. A partir de hoy, precisamente, se incorporó una tercera. Los antecedentes los entregó el Ceremi de Obras Públicas, Marcio Villouta. Ya habíamos instalado dos barcazas, la barcaza Don Gabriel y la barcaza Moralea. Y desde el día de hoy, desde el día 12 de diciembre, ya formalmente comienza a funcionar una tercera barcaza, que es la barcaza María José, que vuelve a nuevamente dar de manifiesto el compromiso que tenemos de mejorar la conectividad, sobre todo teniendo presente que con condiciones estivales el aumento del flujo vehicular, la demanda de transporte en el sector se ha incrementado y por ende era necesario poder implementar una nueva barcaza, entendiendo que además hemos desarrollado una estadística de flujo vehicular que involucra tener el detalle en cada horario, qué tipo de vehículos están circulando en el sector para poder de esa forma justificar el tener una nueva embarcación y de esa forma aumentar la oferta de conectividad en este bypass marítimo, que involucra 2,3 kilómetros de navegación y alrededor de 30 minutos entre subir, trasladarse y bajar de la barcaza. Bien, el propio Marcio Villouta señaló que esta tercera barcaza, que se llama María José, va a operar los denominados horarios punta, va a decir cuando hay mayor demanda de vehículos de diversos tamaños por pasar ese bypass marítimo. Primero que todo, se instala la tercera barcaza para los horarios peak que hemos identificado como de mayor demanda vehicular, es decir, de las 7 de la mañana hasta las 12 del día en lo que es la jornada M. Y desde la jornada PM, desde las 16 horas hasta las 21 horas con el último embarque aproximadamente a las 20.30. Entonces lo que va a suceder es que va a generarse un ciclo en donde van a estar las tres barcazas permanentemente funcionando. No está una barcaza de alguna manera a la espera de ir a una rampa u otra en función de la demanda, sino que están circulando y están de esa forma con un track muy corto de 2,3 kilómetros. Es la manera más eficiente que hemos visto para poder primero disminuir los tiempos de espera en cada una de las rampas y además poder garantizar la igualdad de oportunidades, ya sea la rampa norte como la rampa sur, de poder acceder a esta tercera barcaza en los momentos de mayor demanda. Bien, pues, tercera barcaza entonces, la María José en el sector de Las Pulgas para que ustedes, si se van a desplazar hacia Puerto Cisnes, Puyuhuapi, no, Puerto Cisnes no, en rigor, hacia Puyuhuapi, la Junta y el sector norte de la región puedan entonces tener la certeza de que hay ahora más embarcaciones para hacer más expedito el tránsito a través de la vía marítima hacia el sector norte de Aysén. Son las doce con cincuenta y seis minutos, terminamos nuestra entrega informativa, les agradecemos como siempre su compañía y les recordamos que todos los días, justo al mediodía, a través de www.radio45.cl o en la noventa punto nueve Radio Paraíso en frecuencia modulada nos puede escuchar y seguir para quedar al tanto de todo el acontecer informativo de nuestra región de Aysén. Hasta mañana y muchas gracias. Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva Un saludo en halfo Mayúr